Está costando, es los plásticos Esos plásticos ahí Acá tengo los viejos Pero bueno, costó Este, por ejemplo, no conseguí el mismo Vieron que tiene como una... Está bastante jodida Una buena, otra casi partida No sé si se dice, ¿no? Ahí quedó, ahí quedó girando la doña, miren Acá le está apropiado, ¿no? ¿No qué lindo le cae el grisecito? ¿Cómo fue el grise? ¿Recordás el agujero que había ahí? Sí, obvio Está todo podrido ahí Te queda poquito acá, Domingo Hola, hola ¿Cómo anda la gurizada? El camino es la recompensa ¿Cómo anda la gurizada? Bienvenidos a un nuevo video de El camino es la recompensa Para que no nos siguen Somos Liber Salva Fernando Y Paola Somos una familia que estamos intentando ¿Qué, Pau? Estamos restaurando un minibus Hacia AM825 En el 2001 Para irnos de viaje en familia Ahora estamos en la etapa de restauración Y si querés ver los videos anteriores Vas a nuestro canal Y tenés toda la lista de reproducción Varias cosas tenemos para contarles en este video Les vamos a mostrar Cómo viene Domingo en sus avances Obviamente Que es nuestro protagonista principal Pero también les queremos contar otras cosas, ¿verdad, Fer? Sí, tuvimos una semanita ahí Que, bueno, el Tonga estuvo con unos problemitas ahí No pudo avanzar Hubo mucha lluvia Frío Y un montón de cosas que pasaron Entre ellas que no venía el oxígeno Como les contamos en el último video De avances de domingo Pero, bueno, esta semana ya se volvió a los trabajos Van a ver que está muy bueno lo que pasó En el minibus Ya falta menos para terminarlo Eso lo van a ver en este video Van a ver algunas cositas Que le estuvimos haciendo al charade ¿Por qué le estamos mostrando cosas Que vamos haciendo en el charade? ¿Por qué será? Exacto Bueno, y bueno Un montón de cosas más Estuvimos haciendo algunos mandados También para estas cosas finales Que falta hacerle a A domingo el minibus Bueno, y todas esas cosas Las van a ver en este video Quédense hasta el final Vamos arriba Y en otro capítulo de Bueno, hoy sale choco torta Hicimos una prueba ayer de tarde Quedó bien Se quemó un poquito Agupe Sí, medio fuerte el horno Pero hoy cambié Tuve que cambiar Como siempre Algunos ingredientes Porque Lleva como Cuatro huevos o seis Y yo ahora solo tenía tres Así que le metí tres Y un poco de Cacao En realidad es cocoa Lo que tenía Sí Igual le da gusto Y queda bien Bueno, si querés la receta Ah, está Pidan la receta Ahí en los comentarios Esto sí que es una repavada Y se hace Felicita ¿Qué? ¿A vos te gustó? Líber, ¿a vos te gustó? Líber siempre con los camiones Y los autos Bueno, y acá Aprovechando Los últimos días Que nos quedan de vacaciones Entre hoy y mañana Vamos a ir a visitar A domingo ¿Verdad? A ver en qué anda Y bueno Mientras tanto Cocinamos Carrio Bueno, ahí lo que va quedando De la torta de los pavos Y acá hice un pancito Placero Se ve rico, ¿eh? Se ve rico ¿Cómo está la torta mamá? Rica Y acá el pancito Ah, está caliente, lobo Bueno, y hace unos días Salimos a buscar Los burletes Que nos pidió Tonga Para las cosas Que ya van terminando Y unas lamparitas Que nos pidió Jorge Y unos portalámparas también Bueno Acá andamos buscando Las lamparitas Por las lamparitas Las encontramos Lo que está costando Es los plásticos Esos plásticos ahí Este Para el tablero Ya fui a Uno Dos Tres Cuatro lugares Las lamparitas las conseguí Pero los plásticos He recorrido todos los lugares Y no los encuentro Así que bueno Eh Nada Voy a seguir la búsqueda Le voy a llevar esta lamparita A Jorge Y estos plásticos Y bueno Voy a seguir la búsqueda Si alguno sabe de algo más Me tira en los comentarios Ahí a ver qué pasa Gracias Bueno Bueno Les voy a contar Que ayer Anduvimos haciendo mandados Ahí está Lieber Por ahí adentro Cuando con la bocina Anduvimos haciendo mandados Y Consiguiendo Algunas cositas Que ahí tenemos Ahora Les doy vuelta a la cámara Y les muestro Bueno Como ven ahí Bueno Esta es la correa Que compré para el chalade De la De la alternadora Y Después acá Esta es la que va abajo De motor Que es esta Que la conseguimos también Después esta Que es la de Para brisa Y esta que es la que va En la tapa del motor Esto Eh La verdad que Nada Todas estas tres cosas Me salieron unos Dos mil seiscientos Pesos uruguayos Que son Eh Unos sesenta Setenta dólares Capaz A precio de uruguay Y acá tengo los viejos Pero bueno Costó Este por ejemplo No conseguí el mismo Vieron que tiene como una Una fajita en el medio Pero este no Es No 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 Vamos a ver esta otra Así que nada Este Bueno También conseguimos Estas lucecitas Que les muestro acá Para la mostrarle Al auto Por si alguno sabe Eh Porque nos pidió Estas tres lucecitas Pero nos pidió Con los plásticos también Esta Esta Y esta Conseguimos las lamparitas Pero No estamos Consiguiendo Los plásticos Así que si saben De algún lugar Algunas armaderas Donde pueda haber Un tablero Que podamos sacar Estos plásticos Eh Nada Les agradecemos La señora Octopus Con todos los burletes Se va a guardarlos Bueno En el video de hoy Vamos a hacer un desafío Hoy fuimos a la feria Con Pau Y Compramos todo esto Ahora le voy mostrando Cosa por cosa Que es lo que compramos En la feria hoy Frutas Verduras Y huevo Algún condimento Algún condimento también A ver ¿Cuánto dicen ustedes Que gastamos Acá en Uruguay Comprando todo esto Que les voy a mostrar Compramos Compramos Eh Medio maple de huevo 15 huevos Este es muy caro Este es muy caro en Uruguay Cuatro peras Cuatro peras Un poquito para allá Dos chocros Dos chocros Toda esta banana Porque el libro Cueva bastante banana Yo también Pau también Tre cebollas Dos, cuatro Seis mandarinas Angelinas Dos, cuatro Seis, siete naranjas Un morrón Esta bolsita de ajil Tres tomates Dos moñatos zanahoria Una zanahoria Estas papas Que son unas Dos, cuatro, seis Siete, ocho papas Y Dos, cuatro Cinco manzanas Tienen números ahí A ver Apuesten A cuánto gastamos En esto La feria Es una Es un mercado Que se arma Una vez por semana Diferentes calles Este, acá cerca En el barrio nuestro Tenemos Una Muy cerca Los martes Otra los viernes Y Los domingos También tenemos una Cerca A ver Vamos a dejar En un primer comentario Ahí cuánto gastamos Y ustedes Tiren ahí números En los comentarios A ver Cuánto gastamos En este surtidito De fruta Verduras Y unos huevos Condimentos Bueno, la idea De levantar al charade Como ustedes saben De ir arreglándolo Es porque a futuro Antes de irnos de viaje Va a ser uno de los capitales Que vamos a tener Si lo vendemos Porque la idea es restaurar Lo que quede bien Al venderlo Tener esa plata Como el inicio De nuestro viaje ¿No? Como un fondo ahí Que nos sirva para el inicio Por lo menos de viaje Ir levantándolo de a poquito A este charade Que tanto queremos Bueno Como ustedes saben Siempre tenemos una sesión Haga lute mismo Y bueno Este charadero Vamos de a poquito Haciendo cosas Esta correa Que está acá Yo pensé que era La correa De distribución Del auto Y la vi muy jodida La toda cuarteada Fui a comprarla Y resulta que no Es la correa De distribución Yo no sé nada De auto Porque estoy aprendiendo Como usted sabe Es la correa De alternador Entonces Consulté al Diego Y es como Domingo Hay que aflojar Esta tuerca Mover el alternador Que afloje la correa Cambiar la correa Y volver De alternador al lugar No tienen mucha ciencia Pero bueno Para mí es un laburito lindo El cual Voy aprendiendo siempre La segunda vez Que lo voy a hacer Lo primero lo hice Con Domingo Nuestro minibus Y ahora lo voy a hacer Con Con el charade Así que Bueno Vamos a ver Como sale eso Bueno Ahí Lo moví a ese punto Como ven Ahí está corrido Estaba acá Lo moví hasta ahí Ah medio duro Pero de un poquito Foslojano Y saqué la correa Miren lo que está correa A ver Si ven ahí Estaba bastante jodida En algún lado Está casi partida No sé si funcionó Algo Yo me hace usted Porque pensé Que era la correa De distribución Pero así está esta correa Del alternador Ni quiero saber Cómo está la distribución Así que Vamos a tener que ver En estos días La distribución Que no sé muy bien Dónde está Si alguno sabe ahí Si es muy difícil Cambiar la correa De distribución De charada Y cómo se hace Me puede poner En los comentarios Escribirme por privado De Instagram O mandarnos un mail Este Porque está Queremos ir levantando El autito este De a poquito Bueno ahí miren Cómo estaba esa correa Y acá tengo la nueva Vamos a colocar Si es la misma Aquí estamos Vamos a colocar Que sea la misma Es exactamente la misma Así que Nada Vamos a ponerla Ahora A ver Que onda Hay que dejar bien tirado Para allá el alternador También voy a poner Esta correa Y esta la dejaré Nunca se sabe No creo que sirva Ni de repuesto Pero bueno Vamos a ver Ya ahora la pongo Y les cuento Cómo quedó Bueno Por si alguno Está interesado Esta es una correa 10x800 73x15 Son brasileras Y acá en Uruguay En una casa que las vende Nada Fui con la fotito Le saqué una fotito De la correa puesta Así Dije Que modelo de auto Debra Y al toque Así que Vamos arriba Bueno Ahí puse la nueva Y ahora Con el mango este El martillo Lo pongo acá Apoyando En el motor Y le voy haciendo Palanca ahí Y lo voy llevando Al lugar Eso lo aprendí Con Dieguito Con un fierro Me dijo Yo siempre lo hago Con este mango Que es como Un plástico Renforzado Que está re bueno Tendría que llegar ahí Un poquito más Ya después La aprieto Tiene que quedar bien tensa Esta correa Así que Nada Ahí vamos Bueno Ahí cambié No sé si tiene que quedar Cuán tensa tiene que quedar Me da un poco de miedo Deje muy tensa Me parece Pero imagino que tirará un poco Voy a probar prenderlo Y a ver cómo anda Ahí quedó Y se cierra otro capítulo Hágalo usted mismo Ahí quedó Ahí quedó girando la baña Tiene la presión Pero no está distinto Esa la correa Esa la correa Que carga Era el tornador Así que Si el tornador gira Y lo va a cargar Carga la batería Qué mecánico No, no es para tanto Siempre Diego nos dice Me dijo cómo era Y está Igual No sé Papá que llegó Me dio apretado Igual me quedó acá Espacio de sobra Ahí si ven Este espacio negro Estaba más o menos ahí Así que Yo creo que va a ir aflojando Un poco la correa A medida que va a girar Así que nada Estamos llegando A ver a Domingo Con mucha ansiedad Hace muchos días Que no lo vemos Vamos a ver Fer Ya se hizo costumbre De grabar la lluvia Está con la trompa gris Mira qué lindo le queda Le queda lindo Está mirando todo el panorizo ¿No? Parece que sí A ver Fer Está muy picado Parece que sí A ver Fer Mostrá ahí adentro Que yo por una cuestión de altura No llego O una pintura hizo hoy Queda eso nomás A revelar ahí Ahí Soldar ahí Ay yo sigo abriendo Y cerrando con un placer Las puertas Quería venir Ah ahí estaba partido También lo saltó Estaba la palanca Ahí está Y acá supongo que Dentro del piso A ver no va a contar Pero Acá también estuvo pintando O horizonte Por lo menos ¿Ves que lindo le queda el grisecito? ¿Cómo fue brillante? No porque viste que el agua La mugre ¿Viste el ostro? Sí Claro La mugre del mar Después cuando lo lleve Le vas a cajón a lavar ¿Vosotros? No Yo lo sopliqué con aire Y todo Después le cajón a lavar Porque entré Che Y acá como es Se recorta esto Eso voy a cortar Si tú un pedazo ahí Y allí Y hacer todo ese Y las costillas abajo Ahí está Claro Esto que Es lo próximo Que Falta Corregir Alguna soldadura Y terminar Unos pedazos Más que quedan Me hice reforzar Sí, sí Es más que nada Para que no se estuviera Quidándote Esto lo voy guardando Ahí le traemos Los burletes Compraron los centímetros De más Porque dice que le faltaba Un pedazo Cuando la coloque Uno Y se o con la gotita Y queda Mañana ya Mañana Este es de la tapa Ahí del motor Que me dijeron Que la puerta Es similar Pero no sé Vamos a buscar Que igual lo viene Mira ahí Lo hice claro Lo hice todas las esquinas ¿Recordás el agujero que había ahí? Sí, obvio Está todo por arriba Ahí allá Ahí arriba Y en esta punta también Era lo que yo te decía recién Sí, no me lo cuenta Todo alrededor Y las puntas ahí Me quedé lindo No sabés que lo vi Ahora que me decidí Lo que tiene que hacer Mucho calor El gris y el negro Yo estoy feliz con que la puerta Abra y cerra así Ya es mi chiche Eso ya es mi chiche Así que queda eso En realidad esto De los pisos El piso Bueno, que tal vi una tapa Y el tema del tornillo De todas las mujeres De los asientos Y así Marista Ahí va Pero en breve ya En breve se va para casa de nuevo Eso va todo Eso va todo Lo de ahí Parante este de acá De al lado adentro Y de aquí al otro lado ¿No? Sí, sí Eso va todo Terminar de pulir Y soldar Detallecito Sí, obvio Pero primero lo más grueso Lo más grueso fue claro Sí, sí Lo más grueso fue claro Claro Que también a veces Lo más grueso fue talpila Lo más grueso fue talpila Lo más grueso fue talpila Porque lo más grueso a veces Cambiar, viste Todo esto de acá Qué tan muelo va a ser Es un detalle que le falta Sí, sí Lo más grueso Aparte Mirá porque está firme Sí, obvio No, no No es eso ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Es que necesito Para mi grises brillantes No, ya ahora Viste lo que es Sí Corta y corta, ¿no? Sí un pedazo de un viejo malo ahora estoy en las pilas que hicieron que hay una sed que hay una chapa y una cosa y me tengo que repartir si no, 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 no no, no, no y aparte que la espinta se vola con el médico ahí está acá claro, que viene eso es metro porque veo algunos que le ponen como una especie como si fuera una membrana pegada si, allí va como una membrana como necesita el ruido, viste ah, eso, ahí va, queda como una capa anti ruido ahí con esa mueve como queda todo claro y allí no se si le van a poner la madera de vuelta no, pero pone el nuevo capaz que lo atornillamos nomás para llevarlo una madera, quiero decir o le van a poner madera o le ponen goma una madera que este es... ah, este no es razón, puede ser una goma y si no acaso la goma te vienen unas planchas ah, capaz que sí ah, yo las vi el otro día las vi en cartelino, vi una gruesa así está buena esa, eh buena idea esa ahí está porque claro, nosotros también tenemos que pensar después en ver como le aislamos el frío y el calor porque al ser una casa también, viste allá por lo menos tiene el aire que viene abajo, viste pero acá se arma entre el metal y el coso porque aquí yo los pisos lo voy a pincel todo yo levanto la madera, limpio todo el chasis, viste y pinto todo cambia todos los pisos, ahí cambia los pisos, a eso lo pongo el fenólico, ahí hay que comer el besito y va pa' delante te queda poquito acá Domingo, muy poquito por lo que nos dice Tonga eso que va abajo de los asientos, le falta terminar y después son más bien detalles, ya tiene los burletes para colocar en el parabrisas y te vas para casa Domingo, te vas para casa te extrañamos mucho, eh mucho lo extrañamos estamos deseando, yo le estaba contando a Gastón eso lo extrañamos un montón, extrañamos el hecho de saber que está ahí en la puerta de casa salir, hacer algo un ratito todos los días pero bueno, ya falta menos se va totalmente cambiada esa cabina, se va a ir totalmente renovada, firme ya no suena como antes ahora se viene también la parte de, bueno seguramente haya que cargar las baterías lo que hablábamos con Gastón para ponerlo en marcha yo que sé, unos días antes de llevarlo a casa bueno, como les estuvimos mostrando pasan cosas en Domingo, verdad Fer? si, por suerte ya quedó todo pronto como para poner el parabrisas y nunca lo habíamos visto así este, todos esos bordes así sin estar, que no están picados sin agujeros y bueno y ya me dejó todo medio pronto como para terminar el piso y ya después le quedan detalles que ya estuve hablando hacerle refuerzo adelante, algunas cositas más que estuvimos hablando ahí, pero quedan detalles ya quedan unas cositas y ya estamos ahí de volver a tener a Domingo que lo estamos extrañando y otra cosa muy importante que les queremos contar que tenemos nueva membresía ah, pueden ser miembro y aportar mensualmente que quieran además de que ya saben que tienen los links de Paypal de Mercado Pago para también poder aportar de ahí lo que quieran, así que bueno tenemos la nueva opción ahora que nos permite Youtube que ustedes sean miembros y hay diferentes niveles de membresía ustedes eligen cual quieren y hay algunos premios con respecto a eso que ustedes puedan ver unos videos antes que tengan algún video exclusivo elegir algunas cosas con respecto a eso van a ver en las membresías ahí tienen para elegir bueno, Urizada muchas gracias por ver el video hasta acá suscríbanse denle like activen la campanita y no se olviden que el camino es la recompensa y hoy la despedida de Domingo es Domingo miren que es Domingo el que está acá es Domingo tiene la cara gris es un Domingo gris tiene nueva trompa como el Domingo de hoy que es bastante gris pero igual nos vamos muy contentos el éxito no son solo los resultados sino las dificultades que se pasan para obtenerlos y el espíritu de plantearse desafíos y también la valentía para superarlos el camino es la recompensa gracias gracias muchas gracias uruguay no más gracias 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 gracias